Finalmente estalló la burbuja del Barcelona, la bochornosa derrota frente al Bayern Múnich desnudó todas las falencias que se venían alertando en los últimos años, un equipo sin renovación con un Messi prácticamente solo y no con el mismo nivel de los inicios de su carrera malas decisiones con técnicos sin credenciales para dirigir a un club tan grande como el Barcelona además de los fichajes sin sentido que han traído en los últimos años terminó entonces por destapar toda esta debacle que sufre el Barcelona actualmente Ahora surgen rumores con respecto al futuro de Lionel Messi aseguran que se quiere ir del Barcelona tras más de 20 años en la ciudad condal se dice que el Inter de Milán y el Manchester City preparan unas ofertas super millonarias para hacerse con los servicios del crack argentino Mientras tanto la directiva del Barcelona parece ya tener cerrada la contratación de la holandesa de Ronald Koeman como nuevo técnico, pero muchos se preguntan si esta es realmente la solución cuando todas las piladas y todas las críticas apuntan a toda la directiva muchos de los socios y aficionados piden la renuncia del presidente Joseph Bartomeu y convocar unas nuevas elecciones por señalarlo como el principal responsable Otra de las trabas del Barcelona para poder salir de esta situación es la crisis económica que viene arrastrando el club y que ahora se profundiza con todo el tema del coronavirus o como pretende el Barcelona sin dinero traer a figuras de peso para renovar el equipo un Neymar que está volando con el Paris Saint Germain y que cuesta más de 200 millones de euros sin duda el Barcelona no tiene en este momento liquidez para atraer a grandes figuras que puedan nuevamente rodear a Messi y hacer al equipo catalán el equipo exitoso de la última década Así que bien complicado el panorama para el FC Barcelona luego de esta derrota, de esta debacle frente al Bayern Mioch También hay que hablar de otros deportes porque la Liga Venezolana de Bajor Profesional emitió un comunicado esta semana en el que acepta o reconoce que las condiciones son muy complejas para poder organizar la temporada 2020-2021 de la pelota rentada pues apenas faltan dos meses para el tradicional calendario y todavía no hay una fecha específica no descartemos que salga un nuevo anuncio, un nuevo comunicado ya declarando la suspensión total de la Liga Venezolana de Bajor Profesional Cerramos con baloncesto porque ya arrancaron los play-offs de la NBA los Raptors de Toronto y los Clippers de Los Ángeles arrancaron con buen pie todo indica que los Raptors, actuales campeones son los principales candidatos para revalidar el título en el mejor baloncesto del mundo bien amigos, son las informaciones más destacadas en materia deportiva yo soy Jonathan González y esto es Hispano Ponce